La policía está analizando las más de 37 horas de material grabado. Hola, soy Cristian, mi hermana Yuli. Como ya sabéis, nosotros nos dedicamos a investigar leyendas urbanas. Nuestros padres nos obligan a pasar la Semana Santa en una casa de campo que tenemos en Sitges. ¿Qué os parece? ¡Qué bonito! ¿Te gusta? No está mal, ¿eh? Mira esto que te decía. ¡Qué chungo! ¿Eso también es nuestro? No sé. A ver qué hay aquí. Hostia, tiene un candado. No me extraña que se perdiera una niña por aquí en el 1940. Y si te pierdes, que no te pille de noche. No quiero que andéis por ahí fuera. Es bastante peligroso. Vale, ¿y entonces qué grabo? El caminito con árboles y con flores y rollo. ¿Este ha dicho que no quiero que salgáis fuera? Sinceramente no creo que sea el espíritu de una niña. Yo no creo en fantasmas ni en estas historias. ¿Por qué ladra? No sé, no se ve nada. A lo mejor tiene miedo. Robin. Joder, puto perro, ¿dónde se ha metido? Oye, mira bien por dónde estamos caminando, que no quiero que se nos haga de noche otra vez, ¿eh? Corre, corre, corre. ¡No! ¡No!